¡Abre! ¡Saca! Ahí está jalando para allá. Está jalando para allá, para que se vaya cayendo. Ahí arriba hay dos caballitos. Ahí arriba hay dos caballitos. No, tienen que sacar el petróleo. Ahí adentro hay petróleo. Que lo saquen, que lo mejor vas a hacer sacarlo. Ahora, huelta, te llaman a los hombros que hay en casa. No, ya. El aire, el aire está bajando. Va por la nida. Ya la que pede más, que sólo tiene solución. Ya! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!